Hola a todos, hoy para hacer nuestro exfoliante vamos a necesitar café que tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda mucho en la producción de colágeno. Es un excelente aliado para este tema de las exfoliaciones porque sus gránulos permiten que podamos remover células muertas de una manera adecuada. Luego vamos a poner una cucharada grande, sopera, de aceite de oliva o almendras. Si tienes aceite de coco también puedes usarlo, de aguacate, alguno de los aceites naturales te va a servir muchísimo. Por último vamos a poner una cucharada de miel. Esta miel recuerden que tiene propiedades antibacteriales. También antiinflamatorias y que es muy buena para este tipo de procedimientos naturales. Vamos a mezclar esto muy bien. Recuerden que la miel también tiene propiedades para ayudar con el acné en cualquier tipo de brote de la piel. Así que es un aliado en estos tratamientos de belleza. Ahora lo que voy a hacer es llevarlo a la mano. Y recuerden que la exfoliación es una práctica muy buena para nuestra piel, para la piel del cuerpo en general. Y lo que esto nos beneficia es en que vamos a remover células muertas. Y vamos a darle paso a que la piel se renueve, se vea más luminosa. Entonces bueno, los granos del café son creo que perfectos para este tipo de exfoliación. No son ni muy agresivos, ni muy suaves que no los sintamos. A mi me encanta hacer énfasis en las cutículas, alrededor de la uña. Y en la planta de la mano. También lo puedes usar para el rostro. Siempre te recomiendo que las exfoliaciones las hagas en la noche. Porque en la noche es cuando renovamos células, cuando estamos en descanso. Nuestro cuerpo entra en un proceso de relajación y las células de renovación. Después de hacer este masaje durante 5 o 10 minutos. Entonces podrás lavarlo con agua fría o tibia. Y aplicas una crema hidratante en tus manos. O sencillamente las dejas así porque van a quedar un poquitín. Untadas del aceite de oliva y eso va a ser un proceso de hidratación. Después de estar haciendo esto, más o menos unos 5 minutos. Vas a lavar las manos o el área del cuerpo en el que lo estés usando. Con agua fría o tibia. Y te recomiendo que le pongas una crema hidratante. O un aceite natural. Que puede ser almendras, coco, oliva, aguacate. El que tú tengas estará perfecto. Y además tienes que tener en cuenta que cuando las laves. Vas a quedar con un poquitín de grasita en las manos. Así como se ve acá. Espero que se animen a hacerlo. Y si les gustó por favor compartanla. Regálenme un like. Un abrazo para todas ustedes. Nos estamos viendo. Recuerden que esto es usado para hombres y mujeres. Así que los chicos que ven este canal también. Anímense a hacérselo. Abrazos, besos y regálenme un like. Hola, soy Gloria. Mi canal es Nota en Glamour. Mi canal es de decoración, de moda, de organización. Entonces las espero por allá. Un beso. Chao.